Es el adiós de una leyenda del deporte. Después de días de rumores, Tom Brady, el jugador más laboreado de la NFL, finalmente anunció su retiro. En Instagram escribió que ha disfrutado los 22 años de su carrera profesional, pero que ahora es tiempo de enfocar su tiempo y su energía a otras cosas que requieren atención. La noticia, aunque no sorprende, causa tristeza sobre todo en la nación bucanera. Porque nos hubiese gustado tenerlo un poco más, ¿no? O sea, obvio que contento por haberlo tenido dos años y nos trajo un superbol, así que feliz por eso, pero triste porque se retira, para mí, el mejor de todos los tiempos. Y es que en su primer año con los Bucaneers, Brady ganó el Super Bowl y en su estadio. Antes había ganado seis con New England. Con siete, tiene más triunfos de Super Bowl que cualquier otra franquicia. También perdió tres, o sea que en total asistió diez veces al gran juego. A diez de 22 temporadas, esto solamente te habla de la tremenda mentalidad y de la excelencia, ¿no? Martín Gramática, que fue pateador de los Bucaneros y está en el Salón de la Fama, no tiene duda. ¿Con quién? ¿Quién podés compararlo a Tom Brady? Porque lo comparan con Aaron Rodgers. Digo, ¿cómo podés compararlo con Aaron Rodgers cuando Aaron Rodgers gana un solo Super Bowl? Y se juega para ganar, ¿no? Para el Super Bowl, no la temporada regular. Así que yo creo que es fácil, el único deportista que no se puede discutir. Tiene 44 años, pero mantenía un nivel de juego muy bueno. Sin embargo, ya había declarado que su esposa, la supermodelo Giselle Bonchen, se sentía cada vez más nerviosa cuando lo golpeaban. Y que la decisión de seguir o retirarse la tomaría con ella y sus hijos. Además de sus récords, sus anillos y sus trofeos, Tom Brady ha inspirado a una generación de jovencitos con la misma virtud que le llevó a ser un ganador total, la disciplina. En Miami, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.